Lexa, Osvaldo gracias por la primera oportunidad de hablar con ustedes gracias por sacar por un tiempo yo sé que están todos bien ocupados se nota que están en full tour en todas las cosas, están por todos lados con los mecánicos así que gracias por sacar un tiempo para hablar conmigo sobre la película a ti, a ti, a ti a ti, a ti, a ti, a ti más que agradecido, yo sé que Lexa va a ser eco de lo que yo te voy a decir más que complacido más que complacido de contar con amistades que nos critican como debería ser y son objetivos a la hora de hablar sobre el trabajo de nosotros, porque lo único que nosotros tenemos es la posibilidad de crecer y escuchándolos y aprendiendo de esos errores que hemos cometido en el pasado pues tratamos de lograr lo que hemos logrado hasta ahora y buscar la manera de seguir creciendo gracias Mito, yo secundo totalmente a Osvaldo y gracias por el espacio yo digo las cosas como son pero como es Mito de Osvaldo yo también soy bien para muchos de ustedes y pues también me gusta decir las cosas como son para poder aprender porque también aprendo como aprendemos todos y Lexa quiero empezar contigo primero porque ya reportera modelo anfitriona actriz cantante es el próximo paso la voy a poner en una canción mía la voy a poner en una canción mía cantante por eso ya es el próximo paso y yo me pregunto algo que me gustó mucho del rol tuyo y de la Mari las dos son dos mujeres empoderadas asegúrate de sí mismas y te pregunto si eso fue lo más que te llamó atención del rol y fue lo que te invitó la dijo ok esta va a ser mi primer rol me gusta lo que voy a hacer pues mira si te soy sincera antes de yo verdad adentrarme en los mecánicos no conocía cuál iba a ser mi personaje así que no no sabía quién era Zuli hice una audición y me dieron un par de líneas que eran de linda prácticamente me llamó la atención la pandemia trajo algo interesante yo hace mucho tiempo no hacía audiciones ya tú sabes el proceso de audiciones usualmente era presencial hay que sacar su tiempo y el hecho de que ahora eran este videos self-tape básicamente que es lo que se está usando ahora en la nueva modalidad trajo esa primera impresión aunque yo no solo estuve de esa manera virtual eso fue yo hice tres audiciones con los mecánicos o sea que fue cuando me dieron presencialmente que de hecho con Osvaldo estuve compartiendo líneas en el set de Gina Jay ahí fue mi última audición yo llegué yo hice una audición antes de la audición final porque me iba de viaje me dijeron pues mira llega aquí que tengo Osvaldo y vamos a tirar las líneas con él y con Osvaldo fue que hice mi última audición así que me enamoró más en la pasión que me lleva de la actuación desde muy pequeña o sea la actuación yo siempre la he llevado conmigo yo me preparé desde los ocho años técnica desde Stanislavski o sea yo conozco las bases de la actuación y lo que sí te puedo decir es que del teatro al cine hay mucha diferencia así que tuve que asumir varios varios cambiecitos para poder entender más cómo se lleva el cine el teatro es mucho más grande hay muchos elementos así que me enamoré de realizar cine y más en mi país imagínate entonces tú esperas tener unos proyectos pendientes y si surgen otras oportunidades vas a decir que sí claro estoy bien puesta Osvaldo lo sabe todo el mundo lo sabe yo estoy lista para un año de mucha actuación qué bueno qué rico Osvaldo voy contigo ahora me acuerdo cuando vi esta película en Mayagüez te lo dije hablamos tú y yo en privado y una de las cosas que a mí me gustó de esta película es que él tiene la identidad se sabe que es una película tuya se nota a lengua de distancia que es una película tuya genuina personal en mi opinión también cuando contactaste a Julio para darle un poquito más de norte a la historia ¿cuánto input tú le diste a Julio para este proyecto final o tú simplemente dejaste el proyecto en la muerte de Julio y confiaste en él? Pues mira yo confío plenamente en Julio obviamente el proceso creativo al igual que lo he establecido con él trato de establecerlo con todos los grupos con los que trabajo es que debe ser un proceso colaborativo porque el proceso creativo es como la toma de decisiones entre entre no es lo mismo tú plantearte una situación y tener una solamente dirigiéndolo o guiándolo que cuando combinas cuando yo le entrego el guión a Julio el guión era bien cómico era eso eran los personajes pero era todo basado en la comedia Julio le puso el corazón que le faltaba y para mí eso es una de las cosas más grandes o aportes que que Julio le puso nuevamente esa primera parte o esa primera parte de la preproducción una vez entramos en la en la parte de producción que Julio entra como director pues obviamente ahí ya Julio toma la batuta de todo aquí estoy miren con mi hijo que también sale la película estoy en el medio de la práctica otro de los actores estoy en el medio de la práctica aquí yo dije bueno estoy con mi hijo aquí compartiendo y a la misma vez pues sacando un tiempo bien importante que es para mí poder estar con ustedes aquí pues como le estaba diciendo para finiquitar esa idea es que yo le di libre albedrío este proyecto yo soy tan padre de este proyecto como Julio entonces pues mano trabajar con él es bien fácil es como con los actores que me tocó trabajar lo que es Lexa Gretma Jason Juan Bota Luis Ponce Scory Durán Suset Bacó Carlos Vega son gente que que engrandecen a cualquier actor así que yo me siento privilegiado de haber tenido la oportunidad de tenerlos a ellos ahí en la esquina voy a hablar un poquito de los carros porque yo soy un aficionado de los carros también también trabajo discuto de carros en la plataforma de criticólogos este constantemente Nissan Toyota Ford Kia todo eso constantemente me llaman para trabajar los carros y yo no sé cuán cuál es el conocimiento de ustedes mega gigante de la mecánica y de los autos yo sé que ya Lexa está asustada pero como quiera vamos a hacerlo divertido divertido pero tengo pan tengo pan aquí de todos los porque ahí había un montón de carros no solamente eran pues los que mencionabas había un montón de carros de todos los carros les voy contigo primero para ahí y fácil de todos los que viste allí cuál fue el más que te gustó y te quedarías con él yo me llamo de ese carro para llevármelo para casa mira si te soy sincera a mí me parecieron unos espectáculos de carros toditos 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 los del filme es que no solamente tuvimos los que son oficiales de la película sino que tuvimos la dicha de conocer el deporte realmente de personas que realmente tienen sus carros leyendo allí parte de la película que lo puedes notar o sea que es un mundo totalmente diferente al mío porque pues me adentré más con la película pero espero que mi personaje tenga la oportunidad en algún momento de evolucionar un poquito más yo fui a velocidad extrema con un experto y yo dije cuando es mi momento de mira de engrasarme estoy lista para esto pero por el momento fui una buena observadora de todito y mi personaje también osvaldo en el caso tuyo de los carros que tuviste la oportunidad de trabajar allá ¿cuál fue el más que te llamó la atención? dije yo me quiero hablar con él a mí me gustan todos literal no es por repetir lo que acaba de decir Lexa pero a mí yo si fuera por mí la persona que vaya a estar en mi vida que quiera ser mi pareja debe entender una cosa mi casa no tiene que ser la más grande ahora mi garaje tiene que ser el más grande yo necesito por lo menos un garaje como para 30 yo estoy enfermo yo estoy enfermo por eso es que le dicen la fiebre porque literalmente se dice compadre no va a dormir te dicen que Osvaldo podría dormir en un carro o sea su cama podría ser un carro de eso o sea va prácticamente y yo sé que sí fácil ahora voy al mensaje claro de la película y algo que me gustó y que también hablaste eso en Mayagüez puede de esta de esta industria que no se habla mucho y estar en un lugar en Puerto Rico porque Osvaldo para ti fue tan importante darle ese sport a la industria cuando yo cuando yo empiezo a trabajar en el programa de televisión de autos que yo tenía conozco tantas historias y tanta grandeza y veía como cuando llegaba a Maryland por ejemplo porque yo a veces viajaba con ellos yo viajé a Alemania viajé a Latvia a Riga con gente del deporte viajé en todo Estados Unidos y cada vez que llegábamos a un sitio yo veía como recibían a estos boricuas yo decía mano ¿por qué la gente no sabe esto? entonces pues y tengo muchas amistades dentro de la industria automotriz y para mí era clave poder resaltarlo si nadie les estaba dando voz pues yo quería ser un poquito de esa voz y de nada vale tener voz y no tener algo que decir entonces una de mis misiones en la vida es poder exaltar el la gran grandeza de nuestro deporte en nuestra isla y eso hay que hacerlo en todo tipo de industrias y añadiendo un poquito de lo que dice Osvaldo yo creo que no solamente estamos llevando el mensaje sino que desde el mismo centro de creación entre nosotros Osvaldo nos instruyó mucho sobre este este deporte muchos de nosotros venimos desde el punto igual como todo puertorriqueño sí sabíamos que existía pero a tal magnitud yo creo que fue un proceso más allá de estudio de personaje también adentrarnos a la historia de este deporte nacional y todos tuvimos ese coaching para poder ponerle corazón para que realmente esos fiebre que se sientan identificados cuando vean la película sientan que no se está hablando de carros por hablar de carros no estamos viviendo la película estamos hablando de que estamos tratando de representar nuestra cultura yo creo que protegimos eso mucho y se nota en los fanáticos específicamente en la parte de los autos yo he tenido mano sin exagerar más de 200 gente se han comunicado conmigo los últimos 3 días diciéndome gracias gracias por exaltar el deporte gracias yo tengo un mensaje de uno de los mejores mecánicos de Puerto Rico yo lo tengo guardado hablándome de lo que significó esta película para ellos cuando la vio este así que mano que les digo otra de las cosas bien chulas que me ha pasado en el mundo de los autos me pasó hoy que es que ayer cuando estábamos viendo la tanda de de Plaza Guaynabo de Guaynabo yo hice un llamado para que los fiebreos llegaran y eso y llegaron sobre 600 carros ahí a Plaza Guaynabo en un área fuera del cine porque no caben en el área del cine no cabían habían como 600 carros y yo llego en el carro de la película etcétera y gente tomándole fotos obviamente común como pasa en la fiebre de buenas a primeras veo hoy que una de las páginas más importantes de fiebre pone la leyenda el héroe de nosotros lo que era el MK4 para Fast and the Furious es el 350 para los mecánicos y yo los tengo guardados yo tomo y scritches y todo y yo dije ¿cómo? bien chulo bien chulo MK4 obviamente para aquellos que no sepan es un supra de la generación del 91 al 94 que fue la época dorada de los JDM entonces pues el MK4 es el carro anaranjado que utiliza en el Fast and the Furious en la primera película eso es así eso es así nuevamente felicidades dejanos dos felicidades Alexa felicidades Osvaldo Osvaldo felicidades por Gina Jay que quiero decir lo que quede grabado gracias mi amor gracias lo que tú hiciste Gina Jay fue otra cosa fuera de este mundo y muchas felicidades por todos los proyectos y mucho éxito a los dos los perfectos espero ver muchos más proyectos muchas más películas y saben que cuentan para ti con criticólogo gracias Rafael gracias criticólogo para que tú lo sepas papá hasta la próxima gracias